Vamos Colombia Si, 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 si mi hermana se casara Que gustazo me daría Pero ese tallo no quiere Matrimonialse todavía Matrimonialse todavía Y eso que ya lo lleven Pedísela a los hechos ya Pedísela a los hechos ya Antes de quien sabe que Pedísela a los hechos ya Pedísela a los hechos ya Antes de quien sabe que Ella anda tan dejativa Que me tiene pensativo Si, mi tal casi pariente Se haiga pasado de vivo Se haiga pasado de vivo Y en después con yo no fui Él se largue con de vino Y él se largue con de vino Y la otra se quedó así Él se largue con de vino Y él se largue con de vino Y la otra se quedó así Ay hermanita, hermanita Hágame la caridad De ver que camino coge Con exagerosidad Con exagerosidad De pretendiente que tiene Usted ya está grandecita Usted ya está bien criadita Mire a ver que le conviene Usted ya está grandecita Usted ya está bien criadita Mire a ver que le conviene Ya así es la vida, señores Señora, sí señorita Y ahora estoy de casandero Por culpa de mi hermanita Por culpa de su hermanita Que le dio que enamorase De un culano que no tiene De un culano que no tiene Ni siquiera dónde parase De un culano que no tiene De un culano que no tiene Ni siquiera dónde parase De un culano que no tiene De un culano que no tiene Ni siquiera dónde parase Gracias por ver el video.